Hola reposteritos, bienvenidos a su canal, hoy les traigo un video muy exclusivo, nos dieron el acceso a la pastelería que lleva más de 100 años en la Ciudad de México, un privilegio y muchísimas gracias a mi Sarita Cruz que fue la que habló con la persona encargada. Aquí nos contarán un poco de la historia y los invito a que se queden hasta el final donde les pasaré todas las imágenes para que se den ideas de todos los pasteles que ustedes pueden hacer, una belleza, esto es como Disneyland para los reposteros. Yo estaba encantada con mi piel bien chinita, nos hablaron de los pasteles tan tradicionales y ustedes saben que estos pasteles son los que con los que yo comencé, tipo old school, escuela vieja, definitivamente muchísimo que apreciar. Sé que ya no se usan mucho, pero definitivamente esto es como un museo de repostería y qué bueno que no nos fuimos de la Ciudad de México sin que nos dieran acceso a esta hermosura. Nuevamente, muchísimas gracias mi hermosa Sarita, así que vamos a comenzar. Bueno, esta es la pastelería La Ideal y es de las pastelerías más viejas que tenemos aquí en la Ciudad de México. En esta pastelería ustedes van a encontrar lo que es la pastelería tradicional, la pastelería tradicional, esa pastelería de pasteles enormes, con flores, con chantilly, con merengue, lo van a encontrar aquí en La Ideal. Y la característica de los pasteles de La Ideal es que son bizcochos que son todavía pesados, muy pesados, manejan rellenos todavía en jaleos, me acuerdo, es lo rico de aquí en La Ideal. Mientras, les vamos a presentar a alguien que nos cuente un poquito más de lo que es La Ideal. Sí, y aparte que nos van a dar el acceso, así que estamos de suerte el día de hoy. Y pues nomás aquí, muchísimas gracias por habernos dado el acceso. Al contrario. Y pues nomás decirles a las personas que vienen a la Ciudad de México, pues dónde están ubicados y qué es lo que pueden encontrar aquí. Claro, bienvenidos, mi nombre es Carlos Castro, soy el encargado de la pastelería. Estamos ubicados en el 16 de septiembre número 18, Colonia Centro. Tenemos una ubicada en Dubái 74, también aquí en la Colonia Centro, y una en la avenida Ján González, en Aragón. Cuando usen, aquí nos pueden visitar, tenemos de diferentes tipos de pan, sabores y tamaños. Ok, entonces para las personas que nos siguen, muchísimas gracias porque les vamos a dar un recorrido para que conozcan un poco más del lugar. Y te agradezco muchísimo por esto. Un trago bienvenido. Gracias. Un sorte. Gracias. 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 Y una pregunta así como que se me ocurrió de repente. Para una persona, ¿qué tendría que tener o qué pruebas tiene que pasar para trabajar como decorador para hacer estos hermosos pasteles? A ver, decorar. Pero es muy difícil entrar. Aprender no. Entrar tampoco. Si ustedes vienen cualquiera de ustedes y me dicen, oye, yo sé decorar algo que ustedes no tienen. A ver, vente. Entonces le hacemos unas pruebas. Si en realidad tenemos cosas que no tenemos nosotros, adelante, ¿sabe qué? Aquí es el departamento de recursos. La señora, este, contrátela por esto, esto y esto, y va a estar como decorador. Ok. Hay gente que le gusta entrar, pero desde abajo aprendiendo cómo se limpia la charola, de donde se agarra como si quiera el material todo y empieza a decorar. Y no es tardado. Un bastión de esos lo decorarán en unos 15, 20 minutos. Wow. ¿En serio? Nosotros nos tardaríamos tres días. Un bastión de esos es un poquito más raro cuando no se dan la experiencia. Y estos modelos, vaya si yo digo, quiero este diseño así. Todo adhesivo en la zona, ¿sí? Sí. Y si tú dices, lo que es de color rosa, la rosa. La que no roja, la roja. La roja, sí. Y todavía se venden muchos, es muy tradicional esto aquí. Sí. Para las bodas, 15 años, bautizos, presentaciones, el pastel más grande que tenemos alcanza para 1.100 personas. Mucha gente dice, ¿cómo puede ser posible? Sí se ve. Lo compra mucho la gente de provincia, y la provincia costura de casi todo el pueblo a la fiesta. Entonces, para que les alcance el pastel, ¿es ese que está ahí? ¿Es ese grande? ¿El de 110 kilos? El de 1100 kilos alcanza para 1.100 personas. Ese es el más grande que tenemos. Y se les envía a donde gustan. Es lo que le iba a preguntar. ¿Luz? ¿Vos los trasladan? Es el de en tres pisos. Son fáciles para que vengan. ¿Qué es la razón? Sí, dos lados. De aquí a acá, es una base. De aquí arriba, es otra base. No se lo llevan en la camioneta. Cuando llegan al domicilio, donde se va a entregar, donde se le va a poner su pan. Ah, por aquí. La cargan en este punto y después. Sí. Y esas son por las muestras, ¿es por exhibición? Sí. Son con, lógico, pasteles falsos. Sí, funcionaba con las lindas, con las flores. No, no. O sea que, por ejemplo, si un día nos quedamos sin trabajo en YouTube, nos dan trabajo aquí. Claro, mira. ¿Cómo vamos? Imagínense esto. Yo creo que te comienes. Yo creo que te comienes. Yo creo que te comienes. Pues es que esto es arte para nosotros. Pues sí. De verdad, es un arte que poca gente valora el trabajo que hay atrás de un pastor. Sacada de talla. Mira ahí. Este es el punto en la técnica. Punto perdido. Punto perdido. A mí este es el tipo de repostería que me encanta porque fue con el que aprendí a trabajar. Y en Estados Unidos ahorita se ha perdido esto. Ya están los tres piezas de fondant y se acabó. Y esto para nosotros es como... Se me enchina la piel de nomás ver todo esto. O sea... Se me enchina. Se puede decir que es artesanal todavía. Sí. El fondant lo que hiciste, se trabaja igual. Se ve muy bonito. Pero es mucho más fácil la aplicación. Es un poquito más delicado. Es un poquito más delicado, pero sí... Sí no es tan a la ropa como estos. No, sí. Me encanta. Es arte. Y mis reposteritos han visto que yo he hecho este tipo de decoraciones. ¿Qué tal, mis reposteritos? Esta entrevista... Bueno, ahora sí los voy a dejar con la exhibición completa de todos los pasteles que tienen allá para que se me den una idea si ustedes van a hacer pasteles y vean muchos modelos que van a ver aquí. Nuevamente, muchísimas gracias a la pastelería ideal por habernos abierto la puerta. Sarita Cruz, gracias. No me canso de decirlo porque realmente esto no hubiera sido posible sin ellos. Así que, por favor, quédense al final para que vean todas las ideas que podemos tomar. Les dejo un beso, un abrazo y nos vemos próximamente inaugurando todos los postres fáciles, económicos, riquísimos para estas festividades. No se lo pueden perder. Venimos con toda la energía, bien positivos. Y eso sí, a disfrutar estas festividades con los postres que les traigo en esta temporada. Besos y abrazos, reposteritos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor reposteritos no olviden dejar su comentario de qué les pareció esta pastelería, si les gustó el recorrido que hicimos y por supuesto el acceso que tuvimos comenten aquí abajo. Y si eres dueño de una pastelería o eres un reposterito que iba cerca de mí o que esté en los lugares donde yo vaya a ir a visitar, pueden contactarme a mi correo electrónico que está aquí abajo en la cajita de información, los vamos a visitar y vamos a promover su pastelería o negocio con mucho gusto para salir de la rutina del estudio y conocer un poco más sobre el tema de la repostería. Entonces por favor no olviden aquí abajo está en la cajita de información mi correo electrónico y no olviden comentar también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.